Usted me va a ayudar a predicar, amén. Dios bendiga al Pastor Luis. Dios bendiga a los pastores que han predicado en esta noche. Yo traigo una palabra para usted en esta noche. Traigo un mensaje que se titula El mensaje sin nombre. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y usted dirá, hermano, pero tiene que tener un nombre. Pero si yo le quiero poner que no tiene nombre. Ahora te voy a preguntar. ¿Cuál es el nombre de tu problema? ¿Cuál es el nombre del problema que tú tienes en esta noche? Porque hay gente que le están reclamando tantas cosas a Dios. Hay gente que le están reclamando tantas cosas a Dios que no saben ni qué le están reclamando. Porque los responsables son ellos. ¡Aleluya! 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 su presencia, tú vas a sentir su caigo, tú vas a sentir su chequina, tú vas a sentir su gloria, algo empieza a caer, algo empieza a pasar cuando tú empiezas a adobarle, algo empieza a pasar cuando tú empiezas a glorificarle, algo empieza a pasar cuando tú empiezas a decir gloria a Dios, cuando tú empiezas a decir aleluya, cuando tú dices que Cristo está aquí, cuando tú dices que llegó el Espíritu Santo, cuando tú empiezas a alzar tu voz, cuando tú hablas en voz a tu hecho, cuando tú dices que hay un Cristo vivo, cuando dices que hay un Cristo resucitado, cuando dices que hay un Cristo que es más grande que tu problema, cuando tú dices que anda, maíz, que te remeciente a la masaya, alabas la gloria de Dios, porque algo grande está cayendo en esta noche, algo poderoso se ve, ¿Dónde está esa alabanza para Dios? ¿Dónde está esa alabanza para Dios? ¿Dónde está esa alabanza para Dios? Dios va a me predicar en esta noche, porque yo he venido con una palabra poderosa, yo he venido en esta noche a decir al diablo, que se va a ir de este alabanza para Dios. Alabanza para Dios. Alabanza para Dios. Con la Virgen de la Virgen de la Narcanza Adórales, 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 adórales. Adórales, 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 adóral no me tocaba no me tocaba a mí pero él se plasió él se plasió dime el nombre de tu problema es un momento importante en un instante hoy Dios ha venido para abrazarte y para decirte que todo demorio de depresión todo traje para el diablo se va mi amado tu no estás sola tu no estás sola Dios está contigo tu no estás sola el Rey de Reyes Señor de Señor él está aquí en esta noche él está aquí él te ha mirado él te ha mirado llorar precioso porque te sientes sola porque te sientes sola cantado al mundo te ha dado la espalda porque vamos a encontrar la montaña la masaya huyó abatido vivo yo dice Jehová de los ejércitos vivo yo dice Jehová de los ejércitos él llevó nuestras ordencias y fue el hino de nuestro rey le dio la masaya la masaya es una noche de la muerte necesito verdaderos adoradores que le adoren el espíritu es verdad porque en esta noche una noche de gloria es una noche de poder es una noche de fuego es una noche de sanidad escucha hay un Dios que hace milagros hay un Dios que hace prodigios levanta tu mano pastor pastor evangelista levanta tu mano al cielo así como estuve con Moisés estaré conocido como el día de tu vida y estaré contigo en Honduras en Guatemala en México en Nicaragua en Ecuador en el Perú en Argentina en Venezuela y en el Centro Unido de Norteamérica donde vayas estaré contigo yo no me he dejado solo no desmayes yo soy tu Dios yo soy tu fuerza yo soy tu estudo yo soy tu guía oh aleluya oh aleluya ay Dios en el Centro de Norteamérica aquí está aquí está aquí está el varón de dolor aquí está el que derramó su cairo en la cruz del Calvario aquí está el que dejó la sequina en el Calvario más angustiado te voy a soltar una palabra poderosa en esta noche hasta la muerte me abrió su boca escúchame esto que te voy a decir que su trono hasta el pesero y el pesero en el Calvario encima me llévame como me voy a decir escúchame lo que te voy a decir en esta noche cuando Jesucristo lo iban a crucificar la gente tenía de costumbre soltar a un preso la gente estaba tónica y los sacerdotes habían entregado a Jesús para ser crucificado pero no encontraban excusa para crucificarle y la gente empezó a gritar suerte en Abarraba suerte en Abarraba suerte en Abarraba ¿sabes por qué? porque Jesucristo vino a libertar al cautivo y al oprimido santo Jesucristo no miró que Abarraba había matado a un hombre Jesucristo miró que no había venido a morir por un amor jesucristo vino a morir por nuestros pecados por nuestros maldados y hermano esta casa está en su sangre en gloria hermano esta casa está en muerte en gloria si te lo siento a presencia de Dios preocupes hermano porque algo grande está aquí Jesús está aquí aquel que murió el que resucitó está aquí en un instante hoy necesito fue por mi amado mi amado caer ven a mi salvación hay cosas que tú no entiendes tal vez hay cosas que tú no estás entendiendo yo creo yo creo que a más de uno aquí se le quitó el sueño porque es que cuando Jesús llega a un lugar algo tiene que pasar cuando Jesucristo llega el amor se la cambia cuando Jesús llega cambia tu historia cuando Jesús llega hace un marco histórico cuando Jesús llega aleluya te cambia el nombre cambia tu historia cambia tu manera de vivir cambia tu manera de pensar cambia tu manera de actuar cuando Jesucristo llega y seme que me dan la mano y seme que me dan la mano y seme que me purifica y seme que me rendí preciosa sangre la sangre de Jesús es que eso es lo que le voy a decir hay un demonio llamado depresión que le hace ver a la gente que nadie lo quiere que nadie lo ama yo tuve la oportunidad de ir al Paraguay a predicar la palabra del Señor aplicando la actividad y había una mujer que se quiso se quiso quitar la vida porque se sentía que nadie la amaba nadie la quería y el mismo día que empezó la actividad Dios me dio una palabra y se la di y le dije mira el diablo quiso quitarte la vida el día de ayer a tal hora y no fue tu esposo quien llegó allí fui yo y te he traído aquí para decirte que yo soy tu Dios yo soy tu Dios yo soy mi Dios yo soy mi Dios yo soy mi Dios yo soy mi Dios el que tiene el hombre el que vive el que vive el que vive el que va por encima de los tiempos está aquí está aquí está aquí el que levantó a la hija de Jairo el que resucitó a Lázaro está aquí Jesús está aquí esto es una gloria del Señor Dios nos bendiga a todos hermanos Dios nos bendiga a todos Dios nos bendiga a los músicos los pastores los evangelistas los diastros los misioneros los amigos Dios nos bendiga a todos amén usted va a mantener usted va a mantener un alavance en su boca hermano siéntase a gusto hermano siéntase en la casa de su padre siéntase en la casa de su padre el Señor está aquí si usted siente ganas de llorar si siente ganas de reír si siente ganas de gritar si siente ganas de gritar hágalo hágalo hermano hágalo hágalo yo no me voy a poner bravo yo me voy a alegrar si usted le da ganas de salir corriendo por toda la iglesia yo me le voy a pegar atrás porque si usted está loco por Jesucristo yo también cuantos alaban las glores del Señor cuantos alaban las glores del Señor nos llaman locos nos dicen locos porque no nos quieran llamar pero estamos locos por Cristo porque aquí donde él llega algo pasa es porque donde él llega algo sucede y nosotros nos volvemos locos por él porque cuando él llega a un lugar cambia la historia de la gente y el que estaba triste se torna libre y está oh aleluya alguien realmente quiere que cuando Jesús Cristo llega en un lugar llega para cambiar llega para sonar llega para resucitar a los muertos llega para dar vida que oh aleluya alguien puede entender lo que estamos hablando de todos los hombres yo voy a predicar en esta noche un mensaje voy a leer un texto bíblico que usted lo ha leído mucho y tal vez lo ha predicado más de 15 veces pero no es el mensaje que usted predicó que yo voy a predicar solamente escuche y después pídeo amén cuantos alevan la gloria del Señor cuantos alevan su nombre el libro de Lucas Lucas capítulo 7 versículo 11 Dios bendiga a los pastores hermanos hay que orar por los pastores porque es un trabajo fuerte que se hace amén la misericordia del Señor con la misericordia del Señor estoy pastoreando una grey tengo 14 años como evangelista internacional de la obra evangelica luz del mundo de Venezuela no de México de Venezuela aleluya aleluya solamente en Venezuela tenemos más de 3 mil iglesias solamente en Venezuela nuestra federación como de los cinco continentes y estamos buscando las maneras de rescatar más almas para Cristo cuantos alevan la gloria del Señor aleluya cuantos alevan su nombre amén aleluya se reciba un cordial saludo de nuestro pastor fundador Jaime Svan Puerta lo vamos a tener en este año entre dos meses vamos a hacer una gira por Miami por Alabama vamos a estar vamos a tener acá en Frisco también vamos a tenerlo en Chicago en Nueva York y vamos a terminar una concentración en Oklahoma nuestro hermano pastor Jaime Svan Puerta un hombre que fue capitán del ejército de Venezuela retirado y tuvo dos accidentes aéreos y Dios no permitió que se murió aleluya y reciba un cordial saludo de nuestro director nacional de aquí de los Estados Unidos Giner Pérez que es mi pastor de inmediato porque yo soy pastor pero tengo otro pastor como mil pastores más arriba aleluya aleluya que andan que tienen que meter el freno como en los caballos porque andan desbotados andan desbocados por ahí y el pastor se entera que salió a predicar cuando yo esté el hombre y a montar muchachos y por Chicago porque tú no me dijiste por lo menos para pedir tu encargo entonces alaba la gloria de Dios leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Lucas capítulo 7 versículo 11 dice de la manera siguiente aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nahí e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad y aquí llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor que poderosa palabra Dios es poderoso Jesucristo es único en su estilo no tiene sombra de variación es único gloria al rey aleluya esto está poderoso pueden sentarse mis manos yo quiero presentar este mensaje como el mensaje sin nombre gloria a Dios aleluya mensaje sin nombre aleluya a mi me llama mucho la atención porque cuando Jesús llega a un lugar escuchen cuando Jesús llega a un lugar el número uno la atmósfera cambia gloria a ella número dos es porque va a ser un marco histórico número tres va a ser recordado por toda la vida y número cuatro va a quedar escrito o sea eso no se va a olvidar y aunque pase el tiempo los años eso no se va a olvidar por eso me gusta hablar de Jesús porque Jesús a mí me invitaron a predicar una ley una iglesia donde contaba van puro testimonio y querían que yo contara mis testimonios y usted cree que yo podía contar mis testimonios yo no pude contar eso yo empecé a contar la historia de Jesús aleluya yo empecé a hablar del testimonio de Jesús aleluya lo que habla es de Jesucristo que es el que cambia la vida del hombre aleluya porque ahora sí es verdad que ahora voy a ser yo el protagonista aquí como que estuviéramos firmando una novela aleluya aquí no hay protagonista aquí hay un solo protagonista aleluya se llama Jesús de la salida bendito sea el nombre del señor dice la palabra que Jesús fue a la ciudad que se llama Naim Naim significa deleite Naim significa belleza Naim significa hermosura y Jesucristo le dijo a sus discípulos a sus apóstoles vamos a la ciudad que se llama Naim y muchos de sus discípulos no todos dice que muchos de sus discípulos le acompañaban y iban los apóstoles pero también iba una gran multitud con Jesús al amado sea la gloria de Jesús allá a la ciudad que se llama Naim pero dice que en la ciudad que se llama Naim había una mujer que no tenía nombre sino que era viuda y la y la catalogaban la viuda de Naim y porque no aparecía su nombre y porque solamente era la viuda entonces por esa razón yo le pongo a mi mensaje el mensaje sin nombre porque es que si la mujer no tenía nombre y le dieron nombre a esta noche hay que darle un nombre como se llamará esto que va a suceder en este lugar en esta noche cuando el hijo del hombre se presente en este lugar para ser maravilla y prodigio cosa que ojo no vio ni oído cruzó será la que vio hará con su pueblo con su gente en este lugar en este lugar yo pensé que estaban repartiendo plata yo dije por donde paso veo dinero a mi me llama la atención eso yo no sé si a usted le llama la atención ver una mujer que aparece en la biblia pero que no tiene nombre y es identificada en la biblia por donde